buenos días buenos días buenos días para todos aquí me encuentro en este momento me encuentro en la plena carretera acá debe pasar un accidente allá está involucrado varios carros tenemos este carro de por acá tenemos este carro de por acá tenemos este carro de por acá también tenemos otro carro en mi van fue impactado un poco realmente no tengo nada grave pero ya tenemos otro carro impactado también y estoy siendo parte parte del accidente así que veremos a ver qué es lo que pasa lo que pasa que uno no se puede mover porque si te mueves pierdes porque la policía olvides de eso la policía te hace perder de cualquier manera así que no te pueden mover vamos a ver si le podemos ayudar a ella salir de acá puede salir te pueden mover yo no te salgas si no hay un feliz apagado el carro que no te no se mueves a los niños entonces todo está bien por acá por el momento vamos a ver qué pasa bueno ya les platiqué yo realmente no fui impactado verán cosas fue un poco nada más solo un poquito ahí pero como quiera no me puedo mover bueno aquí le voy a grabar otro poquito más uno de ellos salió salió golpeado una de las personas salió golpeada por allá va una golpeada podemos ver en vez de ellos están golpeados tienen una herida en la cabeza la verdad que no sabemos quién fue no sabemos quién fue el culpable pero el problema es el tiempo el tiempo y la gente que camina como loco corriendo la gente que camina como loco va corriendo la uquita otra ciudad en el suelo golpeada también tremendo golpe, tremendo golpe pueden ver esto acá entonces tiene que venir el respiro con estas negras no se puede hablar ni madre eso es lo que está pasando así que queremos a ver queremos a ver lo que pasa